La vida viene del este Nos encontramos en el Núcleo Temático de Fotografías del Museo Mapuche Raíces, Mapuche Rocafolil, del Lago Rosario. Este núcleo surge a partir de que en el año 2011 vienen dos fotógrafos de la Fundación Raíces a enseñarnos cómo sacar fotografías telopey. Los otros dos núcleos temáticos que contamos en este momento son el cultural y el escolar. En el cultural se pueden encontrar muchas cosas que hacen referencia a la vida del pueblo Mapuche en el Lago Rosario. Los invitamos a todos a visitar nuestro museo. Funciona abierto de miércoles a domingo de 16 a 19 horas. Bueno, estamos acá en la Casa de la Artesana, en el Lago Rosario. Este es un grupo de toda la comunidad de las artesanas que traen artesanías acá en esta casita. Puedes encontrar lo que es telar, cinturas naturales, alfombras, chalecos de lana, también cerámica que traen de troerín, algo de madera, bolsos. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 7, 8. Marí Marí Peñí, Incheta Mónica Graciela Calfú, huerquén de la comunidad del Lago Rosario. Bueno, yo acá en Mapuche estoy saludando a los hermanos. Esto que tengo acá es de platería Mapuche, está hecho en alpacas, el doqui, el que usaba, nuestro jefe de la comunidad Mapuche, él usaba esto y uno ya sabía que él era el que llevaba el mando. Ellos lo usaban hecho de piedra, pero nosotros ahora lo estamos rescatando a través de la platería Mapuche. Este es el lukutu. El lukutu representa al ruego Mapuche, a la ceremonia Mapuche. Está representando al hombre hincado de rodillas cuando termina el último ruego. Eso significa toqui, está representando la oración, o sea, el ruego Mapuche. Este es el kutrum. El kutrum que representa la como visión Mapuche que tenemos las cuatro estaciones y es la fuerza de la mujer. Esto lo maneja siempre una mujer. En la fugativa, en los camarucos, siempre lo maneja la mujer, la abuela, la que toca el kutrum, la que lleva el instrumento sagrado, es muy sagrado este instrumento. Y también rescato la cultura a través de los lagoen, de las hierbas medicinales. Acá yo tengo hierbas medicinales que junto de la ñuque Mapuche, que es nuestra tierra. También juntamos las hierbas medicinales. Buenos días a los muchachos que andan trabajando. Yo soy del barino, de lo que iguala mi proyecto. Estoy trabajando con la madera de acá, de la zona, ¿no? Por ejemplo, un kutrum lo hago con la madera de lenga, el cuero del guarizo. O trabajo, hecho a mano, no. No trabajo con máquina, por lo general. Lo hago así, a puro agubio o, como dijera, hormón. Bueno, empecé así. Igual que tú, que sí, también. Viendo la, viéndola hecha y, no, ya. Y después, también, sacarlo. Bueno, yo me llamo Fabián Chocuiguale y soy de acá de, del lago, del lago Rosario. Y, bueno, queremos invitar por ahí la gente que anda paseando, que se acerque hasta acá para mostrarle algo del lugar. Tener un par de senderos para hacer algunas caminatas y esas cosas. Bueno, mi nombre es Marcos y, junto con Fabián, somos guías de acá, del lago Rosario. Vamos a, a implementar esto, que son las caminatas en el circuito que hemos denominado Laguna Canoa. Más o menos, se ha calificado de dificultad media debido a sus trepadas al principio de la caminata. Bueno, se puede ver la vista maravillosa que hay acá en el lago Rosario. Se puede ver el pueblo desde aquí arriba. Una laguna también que es el atractivo principal de acá, de la caminata. Y, bueno, también se pasa por un lugar que es donde se hacían camarucos, que es una religión, es un acto religioso de los mapuches que se hizo acá en el lago Rosario un par de veces. Así que también se pasa por ahí en el trayecto de la caminata se cuenta la historia del lugar, la historia, bueno, los diferentes atractivos que ofrece el lago Rosario. Bueno, yo soy del lago Rosario, me llamo Isabel El Calecul, soy artesana y trabajo en vernáculo, en las Quintas, hago dulce, de todas las calles porque tengo frambuesas, rutillas, grosellas, corintos, guindas, de todo tengo. Así que con eso hago todo el verano y trabajo con eso. Y mientras de eso también trabajo en invernáculo, en Quintas, entramos a arvejas, en el invernáculo tengo tomate, choclo, pepino, y así trabajamos todo el tiempo. Y en el horno, en verano hacía pan, pan casero con las tartas fritas. Los panes salen muy lindos en el horno, tienen otro sabor, mucho más rico. Ahora se nos ha rompido un poquito, pero más en el verano va a estar listo.